hola bienvenidos a la semana 3 de la ZUME BLOCK PARTY esta semana nuevas actualizaciones llegan a ZUME BLOCK PARTY de Rochette Battle vamos a tener nuevas animaciones como se ven las animaciones de lucha y también vamos a tener un nuevo mercado donde vas a poder gastar tanto watts y también tus tokens raw y quedan solamente dos semanas para terminar esta gran fiesta y darle vuelta a lo que será el pvp en este juego de blockchain barless, te voy a dejar en la caja de descripción lo que es el punty block porque seguimos de fiesta haciendo sorteos donde vas a poder ganar fabulosos premios por encima vamos a estar viendo lo que es el mercado cuando te logueas en la página del juego ahora ves que aparte de que han cambiado varias cosas puedes ver el run mall, el run mall está dividido en dos partes donde puedes ver el VR market y el blast store en el VR market puedes comprar NFTs por watts sin ni siquiera dejar y salir del juego a poder comprar todo lo que tú quieras de blockchain barless sin salir de el juego y gastando tus watts en esta tienda y esta es la blast store donde puedes comprar diferentes accesorios para ti para tu bradless con toques blancs puedes comprar desde cosas que han introducido como fondos marcos para tu perfil y muchas cosas más te invito a que revises la tienda para que veas todas las cosas nuevas que tiene para usted esta semana tenemos una actualización bastante entretenida sobre las animaciones como un juego de lucha libre es esperarse de que tengamos animaciones que sean bastante peculiares y aquí no se quedó atrás para entender un poco de todo lo que estamos hablando vamos a irnos al artículo de el closet pdp mecanis aparte de las acciones de las peleas también vamos a tener lo que es una closet veta pequeña población de lo que es este universo de la comunidad de blue chumbrales vas a participar pero te voy a dejar aquí toda la explicación y también este artículo en la caja de descripción para explicar a la mecánica debes saber el objetivo de esta clase veta es simplemente probar lo que son las mecánicas de juego que han estado implementando y que han estado testeando así que no van a tener lo que son tablas de le devora ni siquiera tampoco cuántas victorias ni cuántas derrotas sino simplemente se van a enfocar en lo que es las animaciones y las cartas de más donde vas a probar probar todo esto tiene el artículo te resumen de que te van a dar todo lo necesario para que puedas empezar a jugar no necesitas sino simplemente tener una pc tener suficiente entrada así que vas a tener que cerrar algunas ventanas de chrome y también vas a necesitar lo que es steam porque el juego que vas a poder testear vas a hacer un descargable que vas a tener de steam así que si no tienes steam no tienes cuánto te invito a que te la vayas creando para que puedas probar esto si eres uno de los seleccionados te explica acerca de cuenta quién vas a jugar también vas a tener que unirte si no lo has hecho al discord de blockchain barless donde vas a poder tener acá en el canal de beta test matching making van a poder organizar dentro de una ventana de tiempo porque solamente son pocos días vas a poder generar un código en la página de inicio donde los demás jugadores van a poder unirse a como puede decirte vas a hacer una aflicción de esta partida y luego van a poder unirse a empezar a jugar dice que no hay un tiempo especial donde vayas a tener que jugar sino simplemente va a estar disponible desde el 25 de agosto hasta el 29 de agosto en la una de la tarde en el horario pst si estás incluido en esta beta te lo harán saber por un correo electrónico así que vas a tener que estar atento para saberlo si somos seleccionados para hacer esta meta les dejaré mis pensamientos y todo si quieren en un vídeo hágamelo saber en los comentarios y ahora sí para las animaciones de ataque vamos a irnos al gimnasio para empezar a probar estas poses y muecas donde vamos a divertirnos un poco viendo un adelanto en este vídeo que me ha compartido para que ustedes vean las animaciones en cómo están obviamente esto es un trabajo en progreso así que muchas cosas pueden cambiar a como las vamos a ver en acá dentro de este vídeo vamos a ver lo que son en tres ataques que pude en resumir está el uppercut que es un golpe hacia arriba está el fronking que es una patada hacia adelante y también tenemos el ciclón punch que es un golpe giratorio lo vamos a estar viendo acá en el vídeo dice que es un uppercut un golpe hacia arriba me dio mucha risa luego tenemos la patada hacia adelante desde aquí y luego esta es la que me llama risa que es el ciclón punch que es como un en brazo originatorio el muñeco gira en 3D como si fuera un muñecos de los 90 como de acción de figura de acción volver de nuevo a nuestra pantalla principal te invito a participar en el contest del punto y blanco de la summer block party te voy a dejar el link en la descripción recuerda que puedes ganar increíbles premios desde un brown sale hasta un barless legendarios y muchos accesorios vas a tener más posibilidades de ganar si ves los vistos de los demás embajadores para que encuentres la palabra secreta y la palabra secreta de este vídeo te va a estar por acá no olvides darle pausa y anotarla cómo sale si con las mayúsculas con las músculas con todo tal cual sale por acá lo vas a poner en el punto y blanco esté en disponible como la palabra de cristal ya y vas a tener más posibilidades de ganar todo esto también te invito a que te unas a mi twitter si no lo has hecho todavía porque hacemos los mejores sorteos de las mejores colecciones para ti y nos vemos en la próxima semana de esta suma parte de los próximos videos, adiós